200 personas entre ediles, presidentes de Juntas de Acción Comunal y Sociedad Civil, asistieron a la primera socialización del Plan de Desarrollo Departamental Santander Nos Une. Hoy queremos contarle a los líderes ediles, miembros de Juntas de Acción Comunal de Bucaramanga, de qué se trata este plan que ellos ayudaron también a construir. He visto que realmente el Plan de Desarrollo se construyó con muy buena participación ciudadana. El gobernador ha dado esos espacios a la comunidad. Durante el encuentro en el Centro Cultural del Oriente se explicaron temas y proyectos donde la niñez tuvo representación y que consolidarán a Santander como el más educado, sostenible, competitivo, equitativo, culto, sano y feliz. Los niños también debemos ser escuchados, debemos escuchar esas propuestas, lo que pensamos. La socialización del Plan de Desarrollo Departamental se hará en todas las provincias del departamento para que los santandereanos conozcan la oferta institucional del gobernador Didier Tavera para bienestar y desarrollo de la región. Santander nos une.